Ahí escuchamos a Espíritu González con Cepillín, claro que sí, bueno ya son las 11 con 49 minutos. Fíjense que bueno, al principio del programa les dijimos que hoy se festeja el Día Internacional de la Paz. Curiosamente, bueno primero vamos a hacer, vamos a comentar el por qué se festeja, ¿verdad? Y ahorita comentaremos algo peculiar, algo que pues no se entiende, pero bueno. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el día 21 de septiembre Día Internacional de la Paz. El 30 de noviembre de 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 3667 proclamó el día 21 de septiembre Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de la Paz